El director del censo informó que aún falta por censar al 20% de la población. Según explicó, la prolongación se debió a la deficiencia de recursos humanos. En septiembre, el déficit de personal era de 1.000 censistas. Trabajaban 6.200 encuestadores y hoy ese número se redujo a la mitad. El jerarca informó que la extensión del censo no le va a provocar al Estado un costo mayor porque los encuestadores cobran por unidades censadas. ¿Cómo estamos comparativamente a nivel internacional? No, el censo de Brasil demoró tres meses, tres meses y algo. Ellos tradicionalmente lo hacen en cuatro meses, hacen esta metodología. ¿Hay una diferencia en cuanto a la cantidad de población? Sí, hay una diferencia en cuanto a la cantidad de población, hay una diferencia en cuanto a la cantidad de territorio, de superficie, pero nosotros nos aspirábamos a 7.200 censistas, ellos pusieron 270.000 censistas en campo. Trece departamentos del país tienen más del 90% de la población censada. Salto, Rocha, Canelones, Colonia, Maldonado y Montevideo están por debajo de ese porcentaje. En Montevideo, las principales dificultades se localizan en los asentamientos irregulares. Nosotros, si cometimos un error, fue cuando debimos planificar la campaña publicitaria y acordar con la Asociación de Empresas de Publicidad, que fue quien tuvo a su cargo la campaña, bueno, fue trabajar sobre el escenario y la hipótesis de que teníamos los recursos para hacerlo en 30 días, cosa que después no fue así. Asociación de Empresas de Publicidad